Música Música Torcitos de madera Por cuerda un papelito El tono por bandera Ay, píjito, mi píjito Entradas de mi cobra Ay, Dios, que nunca falte Pa' que estalle en mi boca Las celestiales notas Del cante, del cante Siempre estará En este mundo absurdo Del carnaval Los amigos te vienen Como se van Y tú sigues a mi vera Compá, compá El comienzo del compá El que viene a consagrar El paso doble de caer Gritar El que parece gritar Cuando el bombo va a sonar Aquí estoy en lo que hay Cuando suena gaditano No fue la sal Y me sabe a papelito Y bajamar Que hay que ser de fiela Para no bailar Y no creo en la divina trinidad No hay más Que la duda El color de mi En su mano Trataratarataciero Al chiquito Ciricotero ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!